Están lejos de tentarse el corazón o valorar la vida. Representan en la ficción a seres que en la realidad tienen la sangre fría y las manos bañadas en sangre. Y así nos fascina. Así son los narcotraficantes de las series de televisión, denominadas narcoseries, cuyo auge no ha hecho otra cosa más que ensalzar la imagen y los rostros de la delincuencia. Mientras en la vida real el narcotráfico es un monstruo de corrupción y violencia, en la televisión ha surgido un crudo género traducido en altos ratings y el agrado del público. Del mismo público que exige se ataque el narcotráfico en pro de la paz. Para muchos las narcoseries son un retrato de la realidad, pero para otros son un nuevo cártel que solamente permite que esos personajes entren en las casas a través de la televisión y la computadora para una pseudo-catarsis revuelta con masoquismo. Hace aproximadamente 10 años, las narcoseries comenzaron a apoderarse de la audiencia en la pantalla chica. Sus personajes se convirtieron en los favoritos y el público pidió más sangre, más narcos, más mujeres y más violencia. La fórmula de la narcotv no tiene mucha ciencia. Son escenas crudas y explícitas, mujeres desnudas, narcos guapos y poderosos, dinero y más dinero. El psicólogo José Félix Rodríguez señala que ese agrado hacia los villanos se debe a la sensación de poder y dominio al otro, cosas que siempre atraen al ser humano. Además, también influye que los villanos tienen la licencia de poder hacer cosas que los demás, por ética o moral, no podemos hacer, dice Rodríguez. Al verlos cometer lo que los espectadores no se atreverían, estos se proyectan en los malvados personajes que libran a la justicia, a sus enemigos y a la muerte. Los narcos dentro de la televisión intimidan, estremecen, asesinan y nos encantan. ¡Hasta la próxima!